El acoplado, el trailer como le quieras llamar, es una herramienta que me gusta muchísimo usar. Me he acostumbrado a manejar con este accesorio, o no sé cómo llamarlo, porque tal vez es una extensión de la camioneta ya hoy en día. Hay algo súper importante a la hora de transportar o estirar acoplados. Hay algunas cosas que hay que respetar, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Y lo primero son los enganches, los enganches, sus pesos y también tener en cuenta cómo uno carga este acoplado, sobre todo si uno va a salir a la ruta. Es sumamente importante prestarle atención porque un desbalanceo en la carga del acoplado puede generarte, o del trailer, como le quieran llamar. Yo le llamo indistintamente acoplado trailer, puede generar un accidente y un accidente gravísimo. Hay un montón de cositas que ver, un montón de usos que tener en cuenta. Les voy a mostrar algunos tipos de enganche que nosotros tenemos en ambas camionetas, cómo usamos, cómo medir la certificación de estos enganches, dónde encontrar esa certificación. Por si tengamos que tirar algún trailer y que así no lo hagamos fuera de las reglas y lo hagamos de manera segura. Bueno, ya una vez en la oficina, se dan cuenta que estamos cargados. Todas nuestras herramientas a bordo de nuestras cajas, estamos listos para ir al campo. La camioneta está full de carga y está nuestro trailer enganchado. Así como le dije, con las cadenas correspondientes, siempre con la seguridad que tiene que ser, las luces conectadas. Evidentemente es un trailer que ya tiene sus años de uso. Y cargamos, como yo le dije, bebederos. Está a full de carga esto. La carga siempre va la parte más pesada hacia adelante y la parte más liviana hacia atrás. Siempre está equilibrada de tal manera a que se distribuya el peso hacia el medio, pero un poco más hacia adelante. Si el peso va un poco más hacia atrás, la camioneta tiende a realizar un descontrol. Entonces, eso es lo que pretendemos que no pase. Si vemos que siempre la carga tiene que ir súper bien asegurada, la carga tiene que estar en su máximo de seguridad. Así, acá ven, todo tiene que estar siempre asegurado de la mejor manera posible. De tal manera a evitar que cualquier tipo de frenada, salto o lo que sea, pueda generar algún tipo de accidente. En este caso, este trailer es un trailer que tiene una suspensión bastante, bastante mínima, por así llamarlo. Entonces, todos los golpes de la ruta prácticamente se transmiten a la carga. Un trailer que ya tiene su año, como le dije. Ya tiene varios cambios de faro debido a las distintas maniobras infructuosas que sufrió. Pero sí hay que tener en cuenta que cada vez que tenemos un problema con los faros, vamos cambiando. Incluso ya cambiamos las posiciones de los faros porque originalmente venían acá. Y debía que estuvimos en esta posición, rozaban mucho con el suelo. Entonces los levantamos a esta posición. Y logramos que de esa manera toquen menos el suelo. Este es un trailer que originalmente se usaba para transporte de UTV. Hoy en día se usa para transporte de carga y de todas las cosas que hace falta. Y de esta manera nos libera muchísimo espacio en la camioneta. Si bien hay veces que nos llevamos mucho peso, pero sí llevamos volumen. Entonces eso nos permite tener acá el espacio para las cosas claves. Y nuestra camioneta va liberada adentro para cosas de mayor delicadeza, por así llamarlo. Acá está nuestra mochila, está nuestro Starlink. Este es nuestro ventilador Caterpillar que estamos llevando ahora para trabajar. Y no hay una carga en la camioneta por encima del nivel de carga habitual. Incluso en este caso las cosas ni siquiera están atadas. Está todo encajado nomás y va sin ningún problema. O sea, esto no va a tener problema de movimiento en la ruta. Pero en el caso del trailer sí va todo asegurado. Y le voy a pedir a Checho que les muestre algunos videos de qué pasa cuando este trailer no está equilibrado y las cosas que pueden suceder. Es súper importante la calibración de ruedas del trailer. Tener siempre la calibración correcta, además de la carga asegurada, las luces funcionando. Esa ruedita, aunque ustedes no crean, yo le pongo a todos los trailers. Porque cuando está vacío es, y acá está el otro trailer, están los trailers de campamento. Cuando está vacío lo que te ayuda a maniobrar, fíjense, en este caso está operativa la ruedita, ¿verdad? Y lo que te ayuda a maniobrar el trailer es impresionante vos. Fíjense que con una sola mano no podés agarrar y mover el trailer a donde vos quieras. Es un costo extra tal vez a la hora de tener el trailer, pero te sirve muchísimo. Este trailer sí tiene una suspensión un poquito mejor, por así llamarlo, pero todavía se puede mejorar muchísimo. Hay niveles de suspensión mucho mejores que estos. Y otra cosa también a la hora de comprobar, perdón, cuando el trailer está nivelado o no, es simplemente agarrando con la mano y vos levantás. Y fíjense que el trailer se levanta sin esfuerzo. Ese es un trailer que está nivelado, pero siempre se apoya sobre el frente, ¿verdad? Entonces la nivelación del trailer está correcta, no genera esfuerzo para levantar, pero siempre cae sobre el lado del enganche. Ese es un trailer que está nivelado de manera correcta. Y en este caso que tenemos la carga, evidentemente, no nos vamos a poner a pesar cuánto estamos cargando sobre la ola. Pero sin embargo, podemos agarrar y levantar. Y si cuando levantamos no genera ese movimiento que nosotros sentimos, que la camioneta está del lado de la camioneta está más liviano que lo que debería, ¿verdad? O sea, que la carga está hacia atrás, entonces estamos del lado seguro. Tampoco hay que poner demasiado peso hacia adelante, ¿verdad? Pero uno puede jugar tranquilamente con el peso que necesita llevar, que en este caso hacemos lo que podemos. Solo que quería mostrarles un poquitito. Y a continuación vamos a ver si podemos mostrarles algunas imágenes de lo que no hay que hacer con el trailer. Y así transportamos nuestra carga. ¿Por qué a veces los vehículos con remolque pierden el control? Aquí te cuento. Esto se conoce comúnmente como oscilación de remolque. Y sucede que el centro de gravedad de un remolque juega un papel fundamental en la estabilidad. Si el peso está mal distribuido, con demasiado peso en la parte trasera del remolque, el centro de gravedad se desplaza hacia atrás, y a su vez disminuye la estabilidad direccional. Un centro de gravedad más alto y desplazado hacia atrás aumenta el momento de inercia del remolque, haciendo que comience a oscilar. Durante maniobras como los cambios de carril o curvas, la fuerza centrífuga actúa sobre el remolque. Si el peso está mal distribuido, esta fuerza puede provocar que el remolque se desplace lateralmente respecto al vehículo. Una vez que el remolque comienza a oscilar, actúa como un péndulo. La oscilación puede aumentar debido al efecto de arrastre del viento, la inercia o simplemente la velocidad. Lo recomendable al momento de cargar un remolque es llevarlo más pesado en el eje y lo demás en la parte delantera y trasera, procurando llevarlo más liviano en la parte trasera. ¿Qué pasa si nuestro acople queda muy elevado y no paralelo al suelo? Esto hará que el peso tiende a irse hacia atrás, quedando muy poco peso en el acople, haciendo así que se levante con mayor facilidad, pudiendo desengancharse en el camino. Lo idóneo es que su acople quede paralelo a la horizontal, para así tener un correcto funcionamiento. Distribución de la carga Cuando el peso se concentra en la parte trasera del trailer, lo que vas a generar, es que el eje trasero del vehículo remolcador quede más elevado. Esto reduce la presión sobre las ruedas traseras del auto, pudiendo dificultar el control. Además, puede volverse inestable y propenso a oscilaciones. Esto se conoce como, balanceo, haciendo que el trailer comience a moverse de lado a lado, algo sumamente peligroso y muy difícil de controlar. ¡Gracias! 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 Hasta nuestro trailer, la carga arriba, la carga asegurada. Está el tema de la estirada. Hay que considerar que nosotros estamos llevando en este momento a un vehículo mucho más largo que el que manejamos habitualmente, y hay que ser conscientes de eso. Además de que estamos transportando más peso, ¿verdad? Tenemos que prevenir las maniobras mucho antes Por dos motivos Uno, la frenada indudablemente se va a ver afectada Y nosotros tenemos que adelantarnos a ese retraso que va a tener la frenada Y también tenemos que considerar y tener en cuenta el ancho de nuestro trailer En este caso nosotros estamos transportando un trailer que es más ancho que la camioneta No sobrepasa el ancho de los espejos Pero tiene aproximadamente el ancho de los espejos Entonces es algo que debemos considerar y no podemos ignorar Porque podríamos tener algún problema al momento de tirar También siempre debemos monitorear los helatados En este momento me estoy dando cuenta que se aflojó uno de los hinchos Entonces me voy a encostar, ya pondré la luz stop Me voy a bajar a reajustar Por más que es suficiente A veces con uno hay que bajar sin reajustar para no tener problemas en la ruta Los remolques son un excelente recurso para el transporte de carga E incluso para disfrutar de unas divertidas vacaciones en caravana Y su instalación debe pasar por la ITV Allí comprobarán la fijación del enganche o la conexión del sistema de alumbrado Llevar este tipo de sistema fijado a la trasera de nuestro vehículo Cambia por completo el comportamiento y la respuesta del mismo El conjunto de vehículos será más largo y pesado Y por tanto la distancia de frenado será mucho mayor Por lo que debemos aumentar la distancia de seguridad Respecto al vehículo precedente Esa mayor longitud y peso debemos tenerla muy en cuenta al adelantar Ya que tampoco dispondremos de la misma aceleración Y necesitaremos una mayor distancia para incorporarnos al carril derecho tras el adelantamiento Las curvas tampoco se podrán tomar a la misma velocidad Es aconsejable anticipar los movimientos antes de iniciar los giros al circular El viento lateral es otro elemento a tener en cuenta Su presencia influye en la conducción Y ante esta situación debemos reducir la velocidad Si utilizamos un remolque ligero por primera vez Lo mejor es que entrenemos las maniobras Primero probaremos a realizar las maniobras en parado Deberemos tener en cuenta que el remolque en marcha atrás Gira siempre al contrario que el vehículo Por lo que tendremos que mover el volante en dirección opuesta a donde queremos El reparto del peso es otro elemento importante para garantizar la estabilidad en marcha Se deben colocar los objetos más pesados en el centro Y procurar que la carga se reparta lo más abajo posible para rebajar el centro de gravedad La carga deberá fijarse lo mejor posible con cinchas fuertes y de calidad Y tendrá que ir cubierta con una lona bien tensada y asegurada a la caja del remolque En el mercado existen también remolques con tapa rígida que nos pueden evitar todo este proceso Bueno una vez ya reposicionado y reajustado El zuncho catraca como quieran llamarle Que se había aflojado Estamos en condiciones de seguir el viaje Y hay que tener en cuenta que Estos zunchos catraca Para que queden bien asegurados Deben estar en una posición cerrada Para aflojarlos hay que abrir totalmente Pero si dejamos en una posición intermedia Tienden a zafar Realmente No está diseñado para que vos dejes en una posición intermedia Porque La posición de bloqueo es totalmente cerrado Entonces Son algunas cositas a tener en cuenta Y hay que monitorear Algún movimiento Hay veces que la carga se asienta Como fue este caso O hay veces que es una carga Que es difícil de atar En este caso estamos llevando Bebederos redondos No tienen de donde atar Entonces uno le busca la vuelta A ver como asegurar Por eso con más razón Hay que ir monitoreando eso Bueno les decía Hay que considerar que uno está llevando Carga más grande Carga más pesada El trailer es más largo Tiene un mayor radio de giro la camioneta En el caso de este trailer Que es más ancho Ya directamente La huella del trailer Es distinto al de la camioneta Entonces a la hora de doblar O a la hora de desviar un pozo Hay que considerar que el trailer Va a seguir otra trayectoria Y hay que pensar en la trayectoria del trailer Si uno no quiere Complicarse con eso Puede directamente diseñar un trailer O comprar un trailer Que tenga el ancho de pisada de la camioneta Nosotros tenemos un trailer Que usamos normalmente Para el transporte de cuaciclones De los niños y demás cosas Que lo hicimos acá Lo hicimos con Metalúrgica Johncito Johncito nos hizo ese trailer Muy bien hecho Y ese trailer Tiene exactamente Y está medido Para que siga la pisada De la camioneta Incluso tiene rampa Para que suba el cuasi Para que suba el UTV Y se puede cargar y descargar Cualquier cosa con facilidad Y esa rampa se puede sacar Y usar como acoplado de carga Ese trailer está en la estancia Ahora mismo Y porque teníamos que llevar más carga O estamos por este Ese trailer Es mucho más fácil de maniobrar Que este trailer Por el hecho de que Mantiene La línea de pisada De la camioneta Y también Es más corto Tiene un trailer que Si no me equivoco Está arriba de los 3 metros De superficie de carga Y el otro está en los 2 metros Hay mucha diferencia Además de la lanza Como se le dice Que es el punto Que viene desde la superficie de carga Hasta el punto de mancha El tema para maniobrar el trailer Para empezar a maniobrar Hay mucha gente que le tiene Un poco de miedo Al tema de maniobrar el trailer Y no sé que no es tan complicado Es práctica Agarrar el trailer Y empezar a probar En un patio O lo que sea Meter entre árboles Evidentemente Todos Todos Absolutamente todos Rompimos faros de trailer Aprendiendo a maniobrar Todos Aboyamos Trailers Lo que hay que tratar Es no aboyar vehículos ajenos O sea Hacerlo Practicar en un patio Entre árboles Con cono Trata de no hacer Cerca del auto De la patrona O el auto De tu hermano O algo así Porque ahí es donde Vienen los problemas Trata de hacerlo Entre árboles Trata de hacerlo Entre conos Trata de Retroceder Largos trayectos Donde debas hacer Distintas maniobras Con el trailer En reversa Y eso te va ayudando Cada vez más confianza Más confianza A tal punto Que después Ya le vas a perder El miedo De andar Casi en cualquier lado Con el trailer Salvo aquellos lugares Donde El espacio De estacionamiento Sea tan reducido Que ya no te permita El espacio físico Para maniobrar Con el trailer Yo por ejemplo En mi casa Tengo un espacio físico Muy reducido Donde justito Me da para entrar Y salir con el trailer Y si hay un vehículo O una caja de herramientas Fuera del lugar Ya no puedo Tengo que reubicar todo Entonces Hay que tener en cuenta eso A la hora de maniobrar Con el trailer Tener en cuenta Que Acostumbrarse A que el volante Hay que girar En dirección contraria Para que el trailer Haga Haga caso A lo que le estamos diciendo Hay un montón de cosas Pero creo que hay varios tutoriales Al respecto En Youtube Yo no voy a No voy a entrar A hacer Ninguna Tutoría Al respecto Al retroceder La parte trasera Del vehículo Siempre va Hacia la dirección En la que giramos El volante Entonces Si giramos El volante Hacia la derecha Vamos a retroceder Hacia la derecha Pero todavía Hay confusión Sobre esto Para algunas personas He recibido Algunos comentarios De personas Que dicen Que su auto Va en la dirección Opuesta Del lado Donde gira En el volante Lo que puede Causar esa confusión Es si agarramos El volante Por la parte inferior La posición De las 6 horas Que de hecho Es el truco Para se recordar Como retroceder Con algo Adjunto al vehículo Como un remolque Por ejemplo Si luego Movemos la mano Hacia la izquierda Y retrocedemos La trasera del remolque Irá hacia el lado En el que movemos La mano La izquierda Pero el volante Y la parte trasera De nuestro vehículo Van hacia la derecha Y de toda manera La mano Solo va hacia la izquierda En la mitad inferior Del volante En la mitad superior Va hacia la derecha Pero todo el tiempo El volante Ha girado Hacia la derecha Entonces Eso es lo que puede Causar esa confusión Y espero que no Les haya confundido Aún más ahora Pero conclusión La parte trasera Del auto Siempre va Hacia la dirección En la que giramos El volante Y si tenemos Un remolque adjunto La parte trasera Del remolque Irá hacia La dirección opuesta Entonces puede Usar este truco Si necesita retroceder Si necesita retroceder Con un remolque Lo que sí Les voy a recomendar Es que cuando Están maniobrando Con el trailer En reversa O adelante Doblando Lo que sea Atiendan también El frente De la camioneta Porque se da muchísimo Y a mí me ha pasado Esta mañana Casi me pasó Que maniobrando Para atrás Con el trailer En espacios reducidos Casi agarras El frente De la camioneta Porque estás maniobrando Pensando en que el trailer Entre Y te olvidas De la nariz De la camioneta Pasa Pasa Pero bueno A tener en cuenta Y yo creo que los trailers Los tiratrailers Tiratrailers No Yo no podría imaginarme Una camioneta Sin tiratrailers O sea Dentro de mi uso No podría tener Una camioneta Sin tiratrailers De verdad Que creo que Es uno de los primeros Acesorios Que yo le pondría Sin uno El primero Si o si le pondría Es algo que yo uso Muchísimo Y los trailers Para mí son Una solución Gigantesca Y ven Estoy yendo Esta semana Por tercera vez Al campo Y fíjense Cómo vamos cargados En este momento Después del Pequeño ajuste Que hicimos Ya la carga No se mueve más Y Y vamos tranquilos Otra cosa Que hay que tener en cuenta Es que la velocidad Siempre Hay que viajar A otra velocidad Contraria Hay que ser un poquito Más Precadido Y el mismo cuidado Que se le da A los neumáticos De la camioneta Hay que darle A los cuidados Del trailer No por ser un trailer Vos podés andar Con neumáticos De 20 años No Hay que tener cuidado Sobre todo En la edad De los neumáticos Uno puede usar Tal vez Neumáticos De un poco De otra procedencia Por así llamarlo Porque tal vez Esos neumáticos No están frenando Tal vez No están Contracción Entonces Un poco Uno no es tan exigente Con esos neumáticos Pero si la edad Suele ser importante Porque aún así Al estar en rodamiento Esos neumáticos Generan fricción Generan calor Y si el neumático Tiene edad Esa goma Ya no tiene Las mismas propiedades Y te va a estar Explotando la ruta Y va a tener Que cambiar Con el Asfalto caliente Va a tener Que cambiar Y levantar Con el gato El mismísimo Procedimiento Que la camioneta Y si no Tiene el auxilio Del trailer Que coincía Lo agujero Que coincía La rosca Que coincía La tuerca Toda esa cosa Hay que considerar Vas a renegar Y renegar Por un trailer Da menos gusto Que renegar Por la camioneta Y el peor escenario Va a ser que Vas a tener que dejar Ahí tu trailer Con tu carga Y ahí ya entra Al juego La seguridad Ya no pasa bien Porque te pueden sacar Cosas O tus cosas Que vos adquiriste Con tu esfuerzo Un montón de factores Que no da gusto Y que perfectamente Se pueden prevenir Manteniendo en condiciones Las cosas Así que A tener un poquito En cuenta De esos temas Yo creo que Es bastante prevenible El mantenimiento Del trailer Mantenimiento de cubiertas Y es una Flor Flor de herramientas Para transportar Cualquier cosa Nos vemos después Me voy a dejar De toda la estancia Que tengo que volver Tengo dos y tantos Yotoshi Dentro de Tres horas Así que Tengo que ir Y venir volando Tenemos que hacer Mantenimiento De la camioneta Y después Del mantenimiento Vuelvo otra vez Al campo Así que Por suerte Toyotoshi Nos entrega La camioneta En un ratito Vamos a ver Cómo nos va Te aporte Estou Toda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya está lleno, pepe! ¡Me vaya en tu puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Xdo ¡Gracias! 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 problema porque nuestro uso es severo en nuestros caminos no precisamente son asfaltos nuestros caminos no precisamente siempre son en buenas condiciones entonces ese trailer como está originalmente no aguantó entonces empezamos a reforzar empezamos a reforzar lo que se rompía empezamos a corregir errores que veíamos nosotros y hasta hoy en día nosotros seguimos corrigiendo cosas de ese trailer todavía no está en las condiciones que tiene que estar para aguantar un viaje realmente disculpen el ruido de mi termo de repente no está para aguantar un viaje vamos a decir si queremos llevar el trailer a los hitos no no ese trailer no está para eso el trailer está para un viaje digamos 80% asfalto 20% tierra o tal vez 70 30 esa es la situación en la que está el trailer pero sí teniendo en cuenta y pensando en eso es una comodidad súper súper agradable tenemos en mente un diseño de un trailer más robusto de hecho estamos trabajando en eso con la gente de tetra porque ellos desarrollaron un sistema creo que inicialmente lo copiaron y después mejoraron no sé muy bien con cómo es pero la gente de tetra juancito desarrolló un sistema de suspensión independiente que no está preparando un trailer para nosotros de estos y vamos a ver cómo se comporta si es qué es ese sistema de suspensión transmite menos golpes a toda la estructura del trailer el trailer va a poder ser usado en condiciones más severas porque la verdad es que nuestros caminos golpean bastante bastante los trailers sea cual sea el trailer entonces tenemos que tener un poquito en cuenta qué el trailer que usemos va a tener que tener el conductor va a tener que tener un cuidado extra y nosotros aprendimos esto por la mala verdad la primera vez le dimos garrote al trailer y terminamos con algunas piezas en la carrocería de la camioneta llegó pero terminamos con algunas piezas en la carrocería pero si una vez que tengamos el diseño listo y podamos decir bueno este es esto es lo que sirve yo les estoy compartiendo lo que voy teniendo y lo que me parece útil ustedes pueden copiar con mucho gusto y me sentiría orgulloso de que realmente les sirva lo que lo que yo comparto pero si hay muchas cosas que todavía hay que mejorar y principalmente diseñar un sistema el trailer es muy estable el trailer no es celoso en la ruta que es muy bueno en este sentido pero si la suspensión transmite todavía golpes en camino feo tenemos que considerar que nosotros estamos con una camioneta con la suspensión modificada y nosotros sentimos muy pocos los golpes y el trailer viene sufriendo esos golpes entonces no sé no sé si vamos a llegar a tener un trailer que realmente tolere no lo que la camioneta tolera pero acercarse lo máximo posible no sé vamos a probar vamos a ver a dónde llegamos y también hay que tener en cuenta que todos estos desarrollos van saliendo dinero así que lo poco que nos va sobrando a nosotros vamos también invirtiendo un poquitito en desarrollo de tal manera a tener comodidades y poder compartir con ustedes las comodidades que vamos desarrollando para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones en cuanto a qué es lo que quieren usar pero si tengo que decirles que tener trailer más allá de que sea una limitante porque evidentemente tenés una limitante de velocidad por más de que la camioneta no te limita en el caso de esta Hilux 2.4 estira ese trailer sin ningún problema como si fuese que está vacío o sea no no le fuerza en absoluto pero tenés una limitante porque tenés tenés que ser consciente de que estás estirando algo no podés andar como si estuviese vacío tenés que tener algunos recaudos de seguridad el trailer es sumamente seguro nosotros usamos bola de 2 pulgadas usamos cadena de seguridad todos todos los sistemas de enganche tienen los pernos correspondientes con el grosor correspondiente las soldaduras están controladas en ese sentido no tenemos problema el problema es el golpe que se transmite la estructura superior del trailer todo lo que son cajones puertas eso flexa un poco y si algunas puertas después algunos golpes pues no es que cuesta que se cierren pero se desencuadra un poco y la estructura sobre lo que va la carpa también a veces hace un poco de ruido entonces son algunas cositas que vamos mejorando vamos cambiando vamos mejorando pero lo ideal sería que no se transmita tanto golpe del suelo hasta arriba entonces eso es lo que vamos a estar buscando en este trailer en las próximas mejoras que hagamos en cuanto a comodidad con los compartimientos que tienen creo que estoy muy cómodo es un tamaño súper agradable y cumple su función de guardar cosas y cumple su función de mesa a los lados de tener todo disponible y puedes cerrar todo y que no te entre agua ahora eso y por supuesto la gran comodidad de tener un trailer en la capacidad de desenganchar tener las patas de seguridad que son cosas que le pusimos también el trailer no tenía entonces vos desenganchas y vos dejas tu trailer con tu carpa armada con tu campamento armado y tu camioneta no está inutilizada que es este preciso caso yo dejé el trailer en este momento me estoy yendo a trabajar un rato y vuelvo y voy a enganchar el trailer para seguir a la tarde pero no estoy con toda la carpa y todas las cosas a cuesta donde la camioneta si queda un poco no vamos a decir inutilizada pero queda limitada entonces voy a estar mostrándole un poquito más el trailer porque creo que si encontramos el desarrollo correcto de suspensión es en una variante que a mí me gusta me gusta mucho seguimos hablando de esto gracias por sus preguntas hay cosas como yo siempre digo que a veces doy por sentado y la verdad es que me olvido de transmitirle pero las preguntas me hacen acordar y de verdad me hacen compartir con ustedes mis pensamientos que a veces lo mantengo privado por olvidarme de compartir sinceramente pero espero que les sirva vamos la ruta y Fíjense que pensando un poquito también en lo que recién les hablaba del trailer, no necesariamente, y esto hemos olvidado de explicarles, no necesariamente tener un trailer equipado con esta configuración te condena, justamente te condena a usar siempre trailer, porque justamente esta configuración que nosotros pusimos al trailer, lo que tiene es que nosotros podemos desmontar ese rooftop tent, esa carpa de techo que está en el trailer, simplemente sacando, creo que son ocho tornillos, son ocho tornillos, los soportes, y esa misma carpa con esos mismos soportes van al rack de la camioneta, o sea esa carpa que está en el trailer, yo puedo sacando los ocho tornillos, poner con los mismos ocho tornillos al rack de la camioneta, y lo mismo pasa con el toldo lateral, el toldo lateral que está en el trailer le va a la camioneta, entonces digamos que yo tengo un viaje donde yo sé que el camino va a estar complicado, que dudo si el trailer va a aguantar o no, este, el traqueteo, llámese hitos, o tal vez, alguno de estos viajes donde sabemos que requiere un poco más de, de, donde se va a golpear directamente, más de lo debido y no queremos llevar el trailer, entonces simplemente sacamos la carpa y el toldo, montamos a la camioneta la misma carpa y toldo, no hace falta tener otra carpa y toldo, cuando tenés esta configuración como tenemos en el trailer, y con eso solucionaste el problema, viajas en tu camioneta, con la carpa y el toldo por el rack, luego volvés, y si tienes algún viaje como el que estamos haciendo ahora, directamente ya montas esa carpa y toldo a tu trailer, y dejas guardado, yo personalmente dejo guardada la carpa y toldo sobre el trailer, entonces ocupa menos espacio, bueno, eso quería explicarle un poquito, porque no necesariamente eso va a, muchas veces uno cree que al armar un trailer así, ya la configuración muere con el trailer, y en este caso no, eso es lo que buscamos, al armar este trailer, que esa configuración no muera, y sino que sea versátil, porque sabemos que en ciertos lugares, entrar con trailer, sobre todo en otro país, y donde nosotros entramos es complicado, entonces queremos tener la versatilidad, de poder transportar esa carpa a nuestro rack, y el mismo toldo, sin necesidad de tener que comprar otra carpa, y otro toldo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a buscar el trailer, y así, rumbo a nuestro campamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luna, no puedo ser tu latino, no dejes pa' mañana lo que puedas hoy My little, little baby, Luna, quiero ser tu latino, no dejes pa' mañana lo que puedas hoy My little, little baby, true love, love, love now, true love, love, wow, wow My little, little baby, true love, love, wow, wow, my little, little baby Bueno, hoy estamos ya con el acoplado, el trailer, buscando nuestro lugar de camamento Y por supuesto, recorremos un poco primero, antes de definir dónde vamos a quedar Un atalecer hermoso el que nos toca Vamos a buscar un lugar tranquilo, realmente hay muchos lugares tranquilos acá Pero, queremos un lugar que esté protegido del viento Que corra un poco de viento, si llueve que no sea tan Trástico, porque hay pronóstico de lluvia una vez más, ya sabes que la otra vez no llegó, ahora puede llegar Y estamos dándole bastante piedra a nuestro trailer, así que se está comportando Una linda prueba para el trailer Un atarecer realmente muy lindo Así que vamos a tratar de hacer el campamento antes de que oscurezca Seguramente ya vamos a terminar al oscurecer, pero La temperatura está bastante mejor que la otra vez Lindo, muy lindo Un atarece El marles también Todo lo que pueda Vamos Lo que nos gusta Lo que nos gusta Lo que nos gusta ¡Gracias! 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 Lo voy a tapar el perro ¡Mira un poco! Creo que esa es allá, aquella sombra está linda Sí, creo que es el Llanche Y ahí, ¿viste el río? Sí a ese es el lugar y encima Allá está el Oeste Entonces el Sur está protegido Y el este también no nos amanece tan temprano, así que creo que hay que hacerlo. Sí, vamos hacia allí. ¡Gracias! ¡Gracias!